El paraje Palmazola de las Matas de Farfán en la provincia de San Juan se convirtió en el centro de atención nacional cuando el 28 de diciembre de 1962 se produjo allí un incidente que provocó decenas de muertos entre ellos el general del ejército nacional Miguel Félix Rodríguez Reyes esa comunidad adquirió notoriedad tras la caída de la dictadura de Trujillo cuando los llamados mellizos de Palmazola, Plinio y León Romilio Ventura Rodríguez amparados en la libertad que vivía el país tras el ajusticiamiento de Trujillo convirtieron a Palmazola en un centro de las actividades religiosas inspiradas en olivorio mateo por el culto religioso que rendían a olivorio mateo a quien consideraban un enviado de dios las actividades agrícolas cesaban desde los jueves y se reiniciaban el lunes de la próxima semana situación que preocupaba a las autoridades tras la presión por la solicitud de 42 asociaciones y personas que protestaban por la existencia del fanatismo de los moradores de Palmazola y sus alrededores y con el fin de poner fin a estos ceritos que se hacían cada vez más famosos y con mayor asistencia de personas que se desplazaban desde diversos lugares de la zona el gobierno designó una comisión para disolver el culto de los libreristas yo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Susana que era el fiscal el presidente de la corte de apelación de San Juan de la Maguana cuando se produce la matanza de Palmazola y él estuvo presente en Palmazola el día de la matanza entonces él nos manifestaba que había una gran denuncia porque allí estaban saliendo embarazadas a muchas niñas menores que iban con problemas psicológicos problemas anímicos problemas de salud y que supuestamente allí la curaban haciéndole sexo es decir eran prácticas que estaban reñidas con la con las leyes supuestamente y con la moral esa era una de las denuncias otra de las denuncias era que allí se escondían malhechores inmediatamente recibe el pedido del gobierno el entonces jefe de la policía Belisario Peguero designa al coronel Francisco Alberto Camaño jefe del cuerpo antimotines de la uniformada que en esa época le llamaban los cascos blancos para que fuera con otros comisionados a Palmazola a conversar con los organizadores de los ceritos y hacerles saber la decisión del gobierno Camaño ordenó al entonces mayor Rafael Guillermo Guzmán Acosta trasladarse a la zona con un pelotón de 50 agentes que llegaron alrededor de las 7 de la mañana al Hotel Maguana donde estaban los comisionados desayunando quienes invitaron al mayor Guzmán Acosta desayunar con ellos pues cuando llegó terminando el desayuno salimos para para Palmazola Palmazola era y creo que esto todavía un sitio aislado que había que caminar como 8 o 10 kilómetros a pie para poder llegar al sitio entonces cuando salí una vez llegaron donde los saltos oficiales habían dejado su vehículo Guzmán Acosta y el pelotón de 50 agentes bajaron del camión y comenzaron a caminar tratando de alcanzar la comisión en la que iba Camaño los agentes que iban bajo el comando de Guzmán Acosta no lograron alcanzar la comisión de alto nivel y cuando llegaron a Palmazola se encontraron con una situación difícil bueno pues el asunto fue que la cosa se complicó allá y comienza la agresión y tiros primero con gas y después con tiro ahí siento yo como que me picó una avispa pero se me nubló la vista cuidado si me han herido entonces hice así miré para un lado había una empalizada de esas de de palo parado como usan allá en el en el campo de los sitios de ganadería y salí caminando para allá y ahí me encuentro con Camaño tirado en la en el suelo y me dice el museo me decía musier musier me ha matado coño entonces yo me tiro detrás de él acotado también y le voy a decir yo creo que me han herido yo no he hablado media palabra con nadie cuando llegó así lo que me ha salido un cuajarón un una boca nada de sangre por la boca y entonces ya le habían quitado el fusil estaba con la pistola nada más el museo está mal herido dame toda mi tralladora que la misma el fusil mismo lo quitaron el entonces mayor Guzmán Acosta accede y de inmediato le pasa a Camaño la ametralladora Thompson que portaba y los cargadores el grupo vocifraba que ejecutaran a los de los escuditos primero refiriéndose a las insignias que exhibían los saltos oficiales que estaban en el operativo seguían los dos saltos oficiales heridos tirados en el suelo cuando Guzmán Acosta vio que se acercaba a ellos uno de los llamados liborista empuñando un machete yo estoy casi inconsciente le hago así a Camaño le toco por las botas y le señalo el hombre que viene por nosotros pero ya yo no puedo hablar pues lo que me sale son bocanas de sangre Camaño del suelo con la pistola y mató al hombre ahí se levantó el personal no estaba en desbandado pero estaba retrocediendo ya no estaba avanzando por las policías ante el empuje de la masa de gente que venían con mi recuerdo como ahora que Camaño se paró yo así tirado en el suelo lo veía como un gigante con la ametralladora me en la mano y la derecha la pistola el coronel Camaño levantó la voz y arengó a sus agentes cascos blancos para que no retrocedieran realizando un disparo al aire que sirvió como una señal para que el pelotón tomara un segundo ánimo y ejecutar a su acción policial que le permitió dispersar a los libreristas y poder sacar del lugar a los oficiales heridos cuando se inició esa ofensiva Guzmán Acosta perdió el conocimiento y no sabe qué tiempo tardaron los agentes para controlar la situación recuperé conocimiento y mandó policía conmigo cargado para atrás no me entonces se pierde porque son una fin no me vean nada entonces yo recuperé el conocimiento y como pude qué es lo que pasa cantidad de sangre por la boca y estábamos perdidos no sabía por donde fue que llegamos yo miré y le enseñé sin hablar no podía hablar Guzmán Acosta seguía perdiendo mucha sangre y le pidió a uno de los agentes que lo llevara a verificar si la bala le había salido y efectivamente en la espalda tenía una gran herida la que tapó con un pañuelo y lograron conseguir un caballo de un campesino de la zona lo que le permitió llegar hasta donde estaban los vehículos y en ese lugar ya estaba el coronel caamaño que tenía dos heridas en la cabeza y de ahí me mandaron a mí primero en el jeep que veía un jeepcito de la policía a mí a otro pues le decían palma sola le decían palma sola apellido era me que era creo que teniente o no veterano ya estaba fuera del ejército ese día era una puñalada que le pasó el pulmón también y de ahí me llevaron al hospital de san juan ahí me dieron los primeros fusiles el otro día mandaron a buscarme en helicóptero de que estaba pasando los demás tenían pedraje y cosas de esas pero lo que estábamos más grave éramos era mejor camaño le hicieron una herida en el cráneo que se supone fue un culatazo que le dieron con su propio fusil cuando se lo quitaron pero en ese episodio le demostró a Guzmán Acosta y a los demás agentes que era un hombre de mucho valor y logró salvar la vida de numerosos miembros de su batallón porque si no se reanima y coge que personal no salgan de bandada si se van a ser personal porque estábamos ahí sin conocimiento y heridos no nos salva a nadie ya cuando estaba en el hospital Guzmán Acosta supo que la agresión comenzó primero donde estaba la comisión de altos oficiales conversando con los cabecillas del movimiento en medio del confuso incidente encontraron muerto al general de brigada del ejército nacional Miguel Félix Rodríguez Reyes el general Rodríguez Reyes morían a Pablo además del general del ejército Rodríguez Reyes en ese enfrentamiento fueron muchas las personas que murieron pero el número exacto no se ha podido establecer porque luego de que sacaran a los oficiales de la policía heridos al lugar llegó un comando del ejército nacional porque después llegó el ejército de Pedro Santana que está cerca ahí de no se usarían quizá directamente y ahora hicieron su trabajo cuando llegaron los guardias arremetieron contra todas las personas que habitaban la zona además incendiaron el lugar donde ya se habían construido alrededor de 200 viviendas de yagua y cana bueno aconteció algo sumamente terrible a los palmasolistas le habían dicho que abandonaran el lugar ellos no quisieron abandonar abandonarlo aunque Plinio hizo que unos días antes se fueran algunos niños y algunas mujeres mucha gente se quedó la llamada matanza de palmasola ocurrió durante la gestión del consejo de estado que tuvo como cabeza a rafael f bonelli ocho días después de las elecciones del 20 de diciembre de 1962 ganadas arrolladoramente por el profesor juan box y cuando comenzó el nuevo gobierno los dos oficiales el coronel caamaño y guzmán acosta siguieron trabajando juntos en la fuerza de choque de la policía nacional videocine palau canal oficial de rené fortunato en youtube suscríbete